¡Suscríbete al canal! Es el primer partido y veremos a ver los objetivos de los dos. Proyectos hay muchos. Objetivos los veremos en el que va a transcurrir la temporada. Presten atención a sus pantallas porque ahí le mostramos al once del equipo local. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hace en adelante. Acá está el once titular del Paris Enderman. Gigi Donnarumma será el portero titular. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará junto a Sergio Ramos en la defensa. Fabián Ruiz saldrá con Marco Berratti en el medio del campo. Arriba mucho peligro generado por Kylian Mbappé que formará con Leo Messi para atacar. El clásico francés es uno de los partidos más importantes del fútbol de Europa. Mario Paris Enderman y Marsella casi la novedad con la tradición. Esto es igual, genera mucha expectativa. Bueno, sí, la rivalidad es de siempre. No se puede llamar que es un clásico. Pero son dos ciudades muy grandes. Tiene una gran oportunidad. ¡Los Messi! ¡Gol de Messi! ¡Los Messi! ¡Los Messi! Se escapó, se fue solo al ataque. Mario en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe solito. Hizo todo y hasta lo definió. Y es que seguimos con el partido 1-0. Tremendo descuido de este jugador. Buena acción defensiva. Si no lo paran, lo van a ver con un abrazo de gol. Pero perdieron la pelota. Mbappé. Se queda con la pelota. Guarda con este que se está activando el ataque del Paris Saint-Germain. Hasta ahí llegó la jugada. Berratti. Fabián. Acá le puede pegar. Ahí aleja el peligro. Tiro de esquina que acaban de conseguir el Paris Saint-Germain para extender la ventaja. ¿Para cuándo el despeje? Le ha quedado el esférico. Ahí ganó. Vean el duelo. Avanza. Dale, Leo, es tuya. Buen trabajo del arquiro. Se le ha hecho fácil cortar el juego. Ojo, que ahí la lleva Messi en ataque. Mbappé. Messi que controla la pelota. No hay nada ahí. Termina el peligro después del rechazo. Servidito para Messi. ¡Gol del Paris Saint-Germain! Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Y con esto la pizarra, dos a cero. Le va a espinar Mbappé. ¡Se viene! ¡Arienta, seguidilla, iluminados están! Hay tres goles de distancia, ni más ni menos. Vamos a ver otra vez el gol. No me digas que no, por favor. Mbappé se saca de encima todo lo que se le cruza, cede la pelota para A. Y Mbappé, el más vivo de la clase, que se adelanta todo y marca en el palo blanque. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. ¡Un minuto de tiempo adicional! ¡Y le da nomás! Así, llegamos al cierre de los primeros 45. No es raro decir que Leo Messi es uno de los más determinantes de un partido. Hoy igual está jugando a otro nivel, ya interplanetario lo suyo. Está claro que... Un partido bastante tranquilo en el primer tiempo para el Paris Saint-Germain. Arranca el complemento. ¡Qué bien que entró! ¡Qué bien que entró! ¡Qué peligroso esta goleada inolvidable! Señores, vamos otra vez, por favor, con la repetición que fue demoledora de esta pared. La verdad es que acá le pega tan bien y tan fuerte, que esta vez la fuerza pudo más que la técnica. A veces hay que usarlo también. Y ya hemos visto que era un golazo. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4 a 0. Sigue ahí con la pelota. Bloquea bien la pelota. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Ahí está Messi. Parece que no anda nada bien. Ese es Leo Messi. Volvieron con Mbappé. Puede llevarse ahora la pelota. Acá ya no hay más peligro. Ahí está Messi. ¡Ojo el remate! Por eso es el guardameta de este equipo. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Mbappé. Mbappé. Han perdido el esférico. Después de la jugada, el Paris Saint-Germain tendrá un tiro libre. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. La pelota que llega fácil a las manos seguras del orquero. ¡Mira qué buen pasillo para esa pelota buena! ¡Es una pelota demasiado fácil! Leo Messi. Verratti. Recuperó muy bien la pelota. ¡Mira dónde! Esa pelota se va por el costado Y lateral ¿Podrán crear algo ahora Que tienen las pelotas de nuevo? Se le va a escapar la pelota Ojo Por esa tajada Bárbaro Por esa contención Hubo un breve momento De tensión Pero actuó firme Le pegó Messi Tremenda tajada Pero da rebote Y sigue Tapa muy bien Para alejar el peligro Se le fue la pelota Así no más Se va Ese fue el pitazo final Del partido Victoria del Paris Saint Germain Señores me parece Que felicitar el equipo Primeramente por el triunfo Que llevase tres puntos de esta cancha Es importantísimo Pero lo han superado al rival En todo sentido Y me parece que la diferencia de goles Es la perfecta Hoy Mbappé ha sido Pesadilla para todos los rivales Vaya partido que ha jugado Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Y el equipo Tookwater iones de Bloody Bienvenido